Hola, hola, qué gusto saludarlos y bienvenidos a UCSG en la comunidad. Hoy estaremos conversando sobre una realidad que puede ser cotidiana para muchas personas y que tiene que ver con el dolor que a veces padecemos en espalda, hombros o cuello, músculos o articulaciones en general sin saber muy bien por qué y que se debe en muchos casos a malos hábitos posturales. El proyecto Comunidades Saludables de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil en su afán de promover la salud y prevenir enfermedades responde a esta realidad. ¿Cómo lo hace? Es lo que conoceremos en el programa de hoy. Además, nos acompañará un estudiante que acaba de regresar de un intercambio estudiantil en Estados Unidos y también conoceremos la historia de una personalidad reconocida en el mundo de la medicina. Veamos más detalles en nuestros avances. Hoy en UCSG en la comunidad te presentamos el proyecto Comunidades Saludables de la Facultad de Medicina comprometida en el área de terapia física desarrolla una importante labor de prevención de malos hábitos posturales en beneficio de los moradores de las cooperativas Virgen del Cisne y 25 de Julio de Guayaquil. Además, en nuestro estudio conversamos con Julio Icaza, quien se encuentra de regreso en nuestro país y nos comenta su experiencia en el Centro de Innovaciones en Educación y Salud de la Universidad de Alberta de Georgia en Estados Unidos. En nuestro segmento Personalidades tendremos al Dr. Hernán Barredo Batallas graduado en nuestra universidad y con una especialidad en traumatología. Nos cuenta cómo desde su profesión ha ayudado a grandes talentos del deporte nacional e internacional. ¡Empezamos! Definitivamente, muchas veces nuestro cuerpo se queja ante las posturas forzadas y mantenidas durante periodos prolongados de tiempo. Además del trabajo sedentario, el uso de elementos de descanso poco anatómicos, por ejemplo en almohadas y colchones, o la utilización de calzado inapropiado. Estas situaciones pueden generar grandes alteraciones de naturaleza funcional y anatómica. El proyecto Comunidades Saludables de la Facultad de Medicina reúne a varias carreras comprometidas con la promoción de la salud y en el área de terapia física desarrolla una importante labor de prevención de malos hábitos posturales en beneficio de los moradores de las cooperativas Virgen del Cisne y 25 de Julio de Guayaquil. ¡Veamos! Como muchas tardes en Guayaquil, Mónica Galarza y Ayrton Quinto, docente y estudiante respectivamente, recorren casa por casa y visitan a los moradores de las cooperativas 25 de Julio y Virgen del Cisne en el sector de San Eduardo. Ellos forman parte del proyecto Comunidades Saludables, que reúne a cinco carreras de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, en el cual la carrera de terapia física cumple un rol fundamental. Como objetivo básico es prevenir las lesiones musculoesqueléticas, prevenir los dolores articulares, enseñándoles una buena ergonomía doméstica y laboral y específicamente también a los niños cuando hemos realizado los talleres demostrativos participativos en las dos escuelas que hemos podido intervenir, que es la Lejo Lascano y la, por la gracia de Dios, enseñando a los maestros, enseñando a los niños sobre el uso correcto de la mochila, sobre las posiciones correctas para mantenerse sentados, porque en este caso siempre, pues, teniendo como base, tener una cultura de prevención para prevenir antes de rehabilitar, antes de recuperar. La principal preocupación del proyecto es la prevención, promoviendo hábitos saludables para de esta forma contribuir en el desarrollo de la calidad de vida de la población. Docentes y estudiantes de la carrera de terapia física y fisioterapia desarrollaron dos cuadernillos educativos para trabajar en viviendas y escuelas. En ellos se presentan recomendaciones que ayudan a mantener posturas adecuadas del cuerpo en el momento de realizar quehaceres domésticos o permanecer en los centros educativos. Los moradores del sector manejan con facilidad los conceptos promovidos. Por cuanto uno tiene que tener una manera de cómo coger un objeto, cómo acercarse al lavadero, a lavar los platos, o cómo barrer y coger la basura con el recolector. ¿Por qué? Porque el cuerpo de uno, siempre la columna, tiene una postura que tiene que estar bien adecuada, porque si está mal adecuada, coge dolor a la columna y dolor aquí al cuello. Para los estudiantes universitarios participantes, el trabajo ha sido todo un desafío. Al inicio difícil. Siempre estamos acostumbrados a ir a diferentes consultorios donde no estamos acostumbrados a vivir desde sus hogares las deficiencias que ellos tienen o los problemas que realmente pasan para hacer sus actividades diarias. Hay que tener presente que mantener una buena higiene postural disminuye además la fatiga, aumenta el rendimiento escolar y la concentración, mejora la digestión y la respiración, favorece el descanso, entre otros beneficios. Además de las visitas a domicilio que acabamos de ver, el proyecto Comunidades Saludables incluye también talleres, expoferias de salud, conversatorios, encuentros, demostraciones, actividades lúdicas e integrativas, entre otras. Y antes de irnos a un corte, quiero como siempre recordarles que pueden estar al tanto de nuestro contenido en las redes sociales que aparecen en sus pantallas. Si tiene alguna duda o comentario sobre los proyectos y programas de movilidad, escríbanos y coméntenos. También si tiene alguna duda sobre las áreas de incidencia de la UCSG. Nos vamos ahora sí a un corte y lo vemos con más en el segmento UCSG al mundo. Y de regreso en nuestro programa les cuento que entre los muchos convenios internacionales que mantiene la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, se encuentra uno con la Universidad de Augusta en Georgia, Estados Unidos. Esta institución es el centro de innovación en educación y salud de ese estado y mantiene un hospital dedicado a la investigación y la academia. De allí acaba de regresar Julio Icaza, estudiante de la Facultad de Medicina, y está aquí con nosotros para contarnos su experiencia. Julio, muchísimas gracias por acompañarnos. Acaba de llegar hace unas semanas. Y quiero justamente consultarte. ¿Cómo se dio esa decisión de viajar y hacer una estancia académica en Estados Unidos? Bueno, antes que nada, muchas gracias por recibirme en tu programa, en todo tu estudio, y la verdad te encantaba la invitación. ¿Cómo se dio? Bueno, ya desde hace un tiempo, hace cuatro años, la doctora Leticia Peña comenzó este intento de un convenio con el doctor Mario Romero, que se encuentra en la Universidad de Augusta. Él es un ecuatoriano que se fue a vivir allá y que por suerte hoy por hoy él dicta clases en esta universidad. Y de ahí en adelante, la doctora logró cerrar un convenio con el vicerrectorado de vinculación y abrió la oportunidad de un concurso a todos los estudiantes de la carrera de odontología que cumplan ciertos requisitos. Y apenas me enteré, la verdad, que traté de ser parte de ello, porque siempre he tratado de destacarme y buscar las mejores oportunidades dentro de mi campo. ¿Qué fuiste a hacer allá? Sé que es una experiencia también de pasantía, ¿cierto? Sí, o sea, básicamente fue una estancia de visita. ¿Una semana? Una semana, por el tiempo de una semana. Y en esta estancia, básicamente, logramos visitar, ver absolutamente todos y cada uno de las áreas que posee esta escuela de odontología en Augusta. Dentro de todas estas áreas, sus equipos, su personal, sus profesores, sus estudiantes. Dentro de los programas de college, grado, como propiamente sería la carrera de odontología, y los programas de posgrado con los residentes y los encargados de ellos. Pero no hiciste pasantía, es decir, fue una visita a las instalaciones, ¿es así? Exacto, una visita, por así decirlo, protocolar. Pudimos tener contacto tanto con pacientes, o sea, con estudiantes que trataban pacientes, tanto con estudiantes que se encontraban en laboratorios de simulación, que como sabrá, en odontología hacemos tanto primero práctica preclínica y después práctica clínica. ¿Y qué es justamente lo que más te llamó la atención de estas visitas? O sea, me imagino, descríbeme un poco cómo son las instalaciones, cómo están ellos equipados para un poco, digamos, enseñar y adiestrar a sus estudiantes. ¿Cómo es el tema ahí? Bueno, comenzando es bastante sencillo. El edificio consta de cinco pisos. Es un edificio con una organización casi que de hospital. Entonces estamos hablando con procesos de esterilización, mantenimiento, utilería, por así decirlo, que sería el material con el que nosotros trabajamos en todas las prácticas, tanto preclínicas como clínicas, impecables, equipos de vanguardia, de última tecnología y toda la disposición de tanto estudiantes como profesores. Eso sería más que nada lo que poseen. De ahí en conocimiento académico, grandes personalidades, inclusive existió, o mejor dicho, se encuentra ahí un profesor de 91 años que hasta la fecha da clases en tema de lo que serían prótesis. Es una eminencia entonces. Es una eminencia, inclusive su libro es utilizado en todas las universidades de ontología de Estados Unidos. Y lo conocieron. Y lo conocimos. ¿Qué es lo que más te impactó de él? ¿Qué es lo que, digamos, les dijo algo? ¿Pudieron conversar? ¿Cómo fue el tema, el acercamiento con él? Lo que me impactó es de que como él escribió este libro hace ya bastantes años y sigue siendo un conocimiento que hasta la fecha se utiliza porque al menos en este tema de las prótesis dentales no es que sea un conocimiento viejo, antiguo y muerto, sino que es un conocimiento, por así decirlo, perfecto, que así lo hizo él. Y lo que más me impresionó en las clínicas es cómo él habla con los estudiantes y cómo él exige la perfección. O sea, tiene que hacer cada estudiante cada paso en base a cada uno de los pasos que él describió en su libro. Increíble. ¿Recibiste clases también? Estuve en ciertas clases que le dicen ellos lecturas, por así decirlo, clases académicas en estos grandes salones. Acaba de recalcar que el curso en el que yo estaba era un curso de los estudiantes de tercer año. Ellos son un curso de 95 estudiantes, entonces eran salones bastante grandes. Toda la planificación estaba básicamente para 100 personas. Son sesiones, ¿no? Como sesiones de trabajo con grandes salones y esto. En grandes salones. Qué maravilla. Sí. ¿No te dio quizás un poco de susto hacer esta experiencia en otro idioma? Porque me imagino ahí todo era en inglés, la interacción era en inglés, las clases que recibías eran en inglés. ¿Cómo fue eso? La verdad que sí, es una experiencia diferente porque obviamente el idioma no es el que uno, no es su idioma natal. Tengo la suerte o por así decirlo bendición de saber tres idiomas, entonces logro defenderme en el idioma inglés. Y sí, todo se dio en inglés, utilicé mi inglés lo más que pude, que por suerte pudo cumplir todas las necesidades y pude entender inclusive hasta ciertos términos odontológicos, por así decirlo. Y de ahí en adelante no tuve ninguna otra complicación. ¿Tú recomendarías esta experiencia? O sea, a veces quizás a los que te ven pueden un poco, digamos, asustarse porque es una experiencia totalmente diferente, no solamente que es en otro país, sino en otro idioma. ¿Qué tú les podrías decir a la gente que te está viendo, otros estudiantes como tú que también quieren animarse pero que quizás les asuste un poco el tema? Mi recomendación sería de que, claro, es difícil decir no te asustes, no tengas miedo porque es casi lo que todo el mundo siempre te dice. Entonces, mi recomendación básicamente sería confiar en cada uno de ellos, o sea, que confíes de que puede ser de que no sepas el mejor inglés o el mejor, digamos, que te quieres ir a Alemania, el mejor alemán que tengas. Pero confíes en lo que sabes y trates de aunque sea perfeccionarlo un poco antes de ir, que lo practiques, así sea, viendo series en Netflix, por así decirlo, lo más casual. Pero ya en el momento en el que estás allá, la verdad se quitan todos los miedos y logras desenvolverte, porque en el momento en el que uno se logra desenvolver de buena forma en una cultura extranjera, también las cosas se comienzan a dar casi que por sí solas. Que se animen entonces. Que se animen completamente. Muchísimas gracias, Julio, por acompañarnos el día de hoy. Y nos vamos a un corte, pero al volver conoceremos la trayectoria de Hernán Barredo, reconocido traumatólogo de Guayaquil y graduado de la UCSG. Quédese con nosotros para conocer su historia. Ya volvemos. ¡Gracias! ¡Gracias! Y en nuestro segmento personalidades, quiero presentarles al doctor Hernán Ramón Barredo Batallas, parte de la comunidad UCSG, traumatólogo cirujano y especialista en medicina deportiva. A lo largo de su carrera ha tratado a grandes talentos del deporte ecuatoriano e internacional. Especializado en la Universidad de Navarra, en Pamplona, España, cuenta con innumerables reconocimientos a lo largo de su carrera profesional. Veamos. ¡Gracias! Soy Ramón Barredo, estudié en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, me gradué en 1979 de médico cirujano y actualmente soy especializado en ortopedia y traumatología. ¿Por qué empecé a estudiar medicina? Es un poco anecdótico, porque yo no iba a estudiar medicina. Mi papá era médico y como lo veía trabajar decidí que eso no era mucho para mí. Y que iba a estudiar ingeniería mecánica. Mientras iba a matricularme en la Universidad Politécnica, decidí desviarme e irme a la Universidad Católica y matricularme en medicina. Cuando regresé a la casa y le dije a mi papá y a mi mamá lo que había hecho, casi se mueren, porque estaban convencidos de que yo no iba a estudiar medicina. Pero en todo caso, así fue, así decidí entrar a la Universidad Católica. Si yo comparo lo que yo hago ahora con ingeniería mecánica, es prácticamente lo mismo. De tal manera que, ¿qué me impulsó? No lo sé. No lo sé, son de esas cosas que uno las decide en un segundo y que cambian totalmente la vida de uno. Bueno, yo siempre he dicho que los años que uno pasa en la Universidad son años que uno no los va a volver a encontrar en su vida. Son distintos. Es pues, realmente cuando uno está en el colegio, uno termina y se gradúa siendo algo irresponsable. Y cuando entra a la universidad, uno tiene que cambiar y tiene que dejar a un lado porque el colegio no es lo que uno va a hacer en la vida. Durante todos los años de mi carrera, teníamos ahí en la universidad un buen grupo, con el cual estudiábamos juntos y todo. No solo estudiábamos, farreábamos bastante. Eso era parte de todo. Profesores a los que yo recuerdo, yo no escogería uno solo. Cada uno marca algo en la vida de uno. Cuando ya nos graduamos y pasaron los años, yo me ponía a ver a todos mis compañeros. Creo que éramos más o menos 60 los que al fin terminamos. Y cinco años después o diez años después me ponía a hacer un recorrido y yo diría, el 90% de nosotros tuvimos éxitos en nuestra profesión. Y lo cual definitivamente pues que eso es, está dado sobre todo por lo que uno aprende. Una de las cosas que yo hacía y que sí con orgullo lo puedo decir, es en ninguna parte de Latinoamérica, cuando yo regresé de España, hacían un procedimiento que se llama artroscopias de rodillas, que son cirugías poco invasivas en el cual uno introduce una especie de lente en la rodilla y opera a través de esto, así como hacen las laparoscopias. Entonces nadie las hacía en América Latina, más aún en Ecuador. Entonces cuando empecé a operar a través de este método es cuando empezaron a venir pues deportistas de todo el Ecuador e incluso algunos de fuera del Ecuador. Yo siempre recuerdo cuando mi padre sobre todo me decía, a mí no me importa que seas buen estudiante o mal estudiante, pero lo que tienes que hacer siempre es, si quieres ser malo, tienes que ser el mejor malo. Y si quieres ser el bueno, tienes que ser el mejor bueno. El mediocre no existe. Y eso en la universidad lo oíamos con bastante frecuencia. Si ustedes quieren tener éxito en su vida profesional, pues tienen que tratar de ser los mejores buenos. Y creo que en eso la universidad nos ayudó mucho. Lo que más me gustaba de la medicina era la ortopedia, porque es mecánico todo, por eso, y eso es lo que me gusta. Y agradecemos al doctor Barredo por contarnos sus anécdotas y los detalles de su camino hacia el éxito profesional y humano. Además, por compartir su entrega al deporte y los deportistas ecuatorianos. Y yo me despido, no sin antes recordarles que busquen nuestro contenido en las redes sociales. Hay testimonios muy interesantes y acciones de la UCSG y organizaciones diversas que trabajan de la mano para desarrollar distintos proyectos en favor de la comunidad. Como siempre, yo los dejo ahora con la vicerectora, doctora Mónica Franco Pombo, para cerrar nuestro programa. Conmigo será hasta la próxima semana. Un abrazo. En el programa de hoy pudimos observar con detalle la esencia fundamental del proyecto Familias y Comunidades Saludables de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Proyecto que tiene que ver con la prevención de enfermedades y la promoción de la salud. Sus acciones implican trabajar en la modificación de hábitos de conducta que contribuyen a estar sano. Además de la detección temprana de enfermedades y dolencias. La carrera de terapia física contribuye al proyecto ofreciendo justamente eso, el trabajo de capacitación para prevenir futuras dolencias y acompaña permanentemente a los miembros de la comunidad asesorándolos en sus hábitos posturales, en el marco de sus actividades cotidianas y del día a día, en el lugar, en las escuelas, en el barrio. Promoviendo comportamientos favorables al autocuidado para mejorar la salud individual, familiar y comunitaria. Hasta la próxima semana. ¡Gracias!